Recuerdo cuando nos enamoramos En las cosas que nos prometimos Así me dijiste Si te equivocas no creas que voy A darte la espalda enseguida Porque tú eres un ser humano Igual que yo que se equivoca Y solo por una llamada Que recibí De que fuera mi amada Pero ya que amiga Sin escuchar verdad No hace nada O acaso porque ella es mi ex Amor no tengas duda Que lo que siento por ti No lo acaba de nadie O acaso porque ella es mi ex No puedo hacerle un chance Pero nunca puedo hablarte Ay mi amor no tengas duda Que lo que siento por ti No lo acaba nadie A mi pueblo se ejemplo me enseñó mamá Amor no es mi ex Ella es mía, no puedo hacerle un chance, brindarle algún detalle, mi amor no tengo duda, en lo que siento por ti no lo acaba nadie. A mi buenos ejemplos me enseñó mamá, de las cosas grandes que aprendí de mamá, es que hasta al enemigo se le debe hablar. O acaso porque ella es mía, no puede ser mi amiga, nunca puedo hacerle un chance, brindarle algún detalle, mi amor no tengo duda, en lo que siento por ti no lo acaba nadie. No hay nada que no sepas de mi vida, contigo he sido un libro abierto, no guardo secreto, sabes que ya fue mi traga, la que partió en mil pedazos mi vida, pero también sabes que fuiste tú quien curó esa herida, y solo por una llamada que recibí de quien fuera enamada, pero ella es mi amiga, sin escucharme te vas como si nada. O acaso porque ella es mía, no puede ser mi amiga, nunca puedo hablarle, amor no tengo duda, en lo que siento por ti no lo acaba nadie. O acaso porque ella es mía, no puede ser mi amiga, no puede ser mi amiga, no puedo hacerle un chance, brindarle algún detalle, mi amor no tengo duda, que lo que siento por ti, van 38, 40, es hasta los 40, falta un minuto 20, rápido, el que quiera a su mamá la que cante conmigo esta canción, que dice... No hay nada que no sepas de mi vida, que dice... No hay nada que no, eso es mi vida, no puede ser mi vida... No hay nada que no, ese es mi mundo 20, 0 para no, eso es mi vida que aman. Como los imaginaba No son como yo creía Y los caminos de la vida Son difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Pero yo ya encontré la salida Y a Jesucristo Yo pensaba que la vida Era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi viejecita buena Se enamoraba por dormir Todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tan fácil No hay por qué Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toco ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me pueda Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muestra mi vieja Pero que va Como dice Y los caminos de la vida A mí me tocó Así como mi compadre Miguel Morales Él vendía pescado A mí me tocó vender por la calle Empanada Me tocó vender chichas Así como él Nos hicimos De la nada Miguel Morales Por su voz tan bonita Parecida a Rafael Orozco Lo conocía a todo el mundo Me ayudó a un par Y a él le recomendó Un guayalaquero Que no me acuerdo el nombre Un acordeonero Que le decían El diablito Era yo Pero estoy luchando Para no ser diablito Porque quiero Y amo a Jesucristo Y quiero ser de Jesucristo Nos presentaron Hicimos un grupo Y cuando ya teníamos Tres años de tener el grupo Vinieron a buscarlo A él Para que él grabara Con el maestro Emilio Viedo Y él dijo Si no es como Marjeles No grabo Con Padre Miguel Siempre le agradeceré Usted fue mi Precursor musical Usted fue Mi impulsor musical Usted es mi hermano Y todas mis canciones Son suyas Y de sus hijos Y Caner Este año Voy a darte una canción No sé dónde Me la va a dar Dios Pero me la va a dar Para una canción Que sea un éxito Mundial Con el favor de Dios Miren Vendí empanada Vendí chicha Y escuchen esto Cuando yo digo Quiero contarles El trabajo que pasé Junto con mi hermano Cuando estábamos chiquitos Me da nostalgia Recordar aquel ayer Que el niño Dios No nos trajo un regalito Íbamos al campo Y regresábamos a pie Porque mi mamá No pudo comprar un burrito Y yo tuve un carrito De juguete Porque me lo robé El 24 amanecer El 25 Y en algún momento Yo no lo pude esconder Y me lo quitaron Otra vez mis amiguitos Y en algún momento Yo no lo pude esconder Y me lo quitaron Otra vez mis amiguitos Así es como pienso yo Oye Daira Oye Daira Así es como pienso yo No sé qué quieran pensar Para mí después de Dios La que viene es mi mamá Para mí después de Dios La que viene es mi mamá La que viene es mi mamá La que viene es mi mamá Y me lo quitaron ¡Oye Daira! ¡Oye Daira! ¡Oye Daira! ¡Oye! ¡Oye! Algo quiero preguntar Algo quiero preguntar Algo quiero preguntar Y con el alma lo hago Atención Atención ¿Cómo es? Canto bonito Omar La Biblia dice Que el que honra A sus padres Tendrá largura de días Perdonen a sus padres Si algo malo le hicieron Y demuéstrenle Que los ama Oigan esto Algo quiero preguntar Y con el alma lo hago Algo quiero preguntar Y con el alma lo hago El que quiera a su mamá Que me levante a mano Y el que quiera a su mamá Que me levante la mano ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mi gente! ¡A la cúmula! ¡A la cúmula! ¿Y hermanos? ¡A la cúmula! ¡A la cúmula! ¡A la cúmula! ¡A la cúmula! ¡Venga! 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 ¡Yo lo quiero de verdad! ¡Oigan esto! ¡Yo lo quiero de verdad! ¡Yo lo quiero de verdad! ¡Y tengo que retirarme! ¡Yo lo quiero de verdad! ¡Y tengo que retirarme! ¡Ya viene Miguel Morales! ¡Y me tengo que marchar! ¡Ya viene Miguel Morales! ¡Un aplauso para él! ¡Un aplauso para mi hermanito! ¡Que lo quiero mucho! ¡Y ojalá que me permitiera ¡Tocarle con el acordeón! ¡Una sola canción! ¡Para recordar esos tiempos! ¡Bonitos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eye Juan Capitle! ¡Muchas gracias! Perdón, 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 yo estaba viendo el reloj, me dice que faltan siete minutos para que mis compadres lleguen, que ya vienen camino, que cantara otra canción. Historia, historia, historia. ¿Cuál quiere, cuál quiere? Conmigue, 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 conmigue. Conmigue, conmigue. Yo quiero cantar, yo no sé, quiero cantar la última canción, la última canción que me grabó Dios me decía, yo no sé si se la saben, vamos a hacerlo porque fue la última que me grabó el más grande, que ya ha parido nuestro folclore. ¿Cómo dice, hijo? No, 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 no. Canta bonita, amor. Yo puedo soportar, ¿cuánto? Veinte días de hambre, ¿qué más? Un año, ¿qué más? Un día sin aire, yo puedo soportar a pies descalzo con sol caliente del Valle a Barranquilla, sin importarme, pero va a ir a vivir sin vivir, el corazón lo tengo acostumbrado a ti. ¡Vaya, Luis! ¡Vaya, Luis! ¡Vaya, Luis! Porque cuando un hombre dice esto, es porque siente el amor de Dios encima, en alguna parte de su cuerpo. Cuando yo reconocí y dije esto, puedo sobrevivir. ¡Oneida! De todos hablan mal, de todos nosotros hablan mal, pero ¿sabe qué es lo más bonito? Perdonar el corazón y la voz de los necios. Es bonito perdonarlos. ¿Por qué? Porque su necedad no le hace daño a nuestro corazón. Porque sabemos que lo que dice son necedades. Y por ende, no va a mortificar mi paciencia, mi vida, mi tranquilidad, mi paz. Y por eso yo le digo, en un momento de mi vida, digo esto, puedo sobrevivir a las calumnias, a los envidiosos, a un mal amigo. Yo puedo perdonar al que me roba y me maldice haciéndole bien sin importarme. Pero va a ir a difícil de vivir sin ti. El corazón lo tengo acostumbrado a ti. Que vaya tan difícil extrañar tu piel. Porque a cada momento te quiero tener. Ay, a tu de eso soy un maldito. Solo la pongo bien y contigo. Cuando no estoy al lado tuyo. Me siento abandonado en el mundo. A ver, canciones como esta también son mías que dicen mi muñequita. Mi muñequita, tú que me has hecho, me has atrapado y yo no sé por qué. Si tu carita o si es tu cuerpo lo que me tiene tan loco mi bien. Eres divina, mi muñequita. Si tú me olvidas no sabría qué hacer. La vida es linda cuando nos brinda. ¿Cómo dice? Y como le pago a mi Dios como le pago yo por tenerte a mi lado. Y como le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado. Y como le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado. Y tenemos que ser muy ocultos tenemos que ser reservados y yo queriendo gritarle al mundo que me gusta tanto que me lo había dado. Y como le pago a mi Dios como le pago yo por tenerte a mi lado. Y como le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado. Esta, esta también mía que dice cómo olvidar aquel momento en que nos vimos los corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente a enamorarse y nada lo detuvo terminaron enredándose. ¿Cómo dice? Y nació el amor más grande del planeta porque como te quiero no hay nadie que quiera porque como te amo no hay nadie que ame porque como te besa nadie, besa a nadie y no, y no y nació el amor más grande del planeta porque no me razones para que se muera. este amor tiene tendencia a lo infinito el engaño y el olvido y yo voy a colgar un letero en la luna que diga de su muñequita que ahora tengo contigo me ha quitado la duda porque como te quiero no hay nadie que quiera porque como te amo no hay nadie que ame porque como besa nadie, besa a nadie y no, y no nadie besa a nadie y no, y no miren pregúntense por qué un compositor que compone una canción romántica llorona como esa puede componer también una canción parrandera como esta